¿Eres consciente de lo que sucede en tu piel cuando no la proteges? La realidad es que echarse un poquito de crema en la cara no es suficiente para evitar que aparezcan manchas. Si ya es demasiado tarde, tienes manchas, te invito a que te quedes en el vídeo de hoy. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y hago reviews de productos de cosmética, de nutrición, os doy tips... Por eso os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. Cada vez es mayor el número de personas que padecen algún problema en la piel y eso es muchas veces a causa del sol, porque no te realizas una correcta protección solar, porque no te estás protegiendo. La realidad es que estos problemas comprenden desde la aparición de manchas o incluso hay casos más extremos en los que se dan otro tipo de melanomas, de cáncer... Por ello, toda prevención es poca cuando sabemos que vamos a exponernos al sol, porque la piel, aunque pueda parecer que no, sufre y mucho. Y es que todos los tópicos que dicen que la piel tiene memoria, todo eso al final es cierto. La piel hay que cuidarla, porque hoy vas a poder prevenir todos los riesgos del mañana. Estar horas y horas bajo el sol sin protección siempre va a causar quemaduras en las capas más externas de tu piel, que eso más adelante pues se va a transformar en hiperpigmentaciones y para tratarlas vamos a trabajar con un doble objetivo. Primero vamos a esfoliar la zona, vamos a hacer que se regenere la piel, porque así vamos a evitar esa melanogenes y vamos a frenarla y después tenemos que tratarlo con diferentes despigmentantes, porque ya sabemos que el sol es súper perjudicial. Como toda rutina vamos a empezar siempre por una limpieza, tanto de día como de noche, cual sea nuestro problema, porque así vamos a limpiar todas esas impurezas y vamos a evitar esos agentes externos. Yo, por ejemplo, como limpiador os voy a dejar ejemplos, pero hay muchísimos y si os quedan dudas me vais a volver a preguntar sin problema, en comentarios me preguntáis. Pero os voy a dejar un listado de productos muy sencillos, por ejemplo, el limpiador de Bella Aurora funciona muy bien en casos de manchas. Después de la limpieza, si estamos en el día, es importante fotoprotegernos, por ejemplo, si existen ya manchas tienes que usar un protector solar que sea específico para manchas. Por ejemplo, Bioderma tiene una crema solar antimanchas con factor de protección 50 que nos protege del sol y a la vez nos está tratando. Luego, por ejemplo, si quieres disimular esas manchas puedes usar un maquillaje, un maquillaje que sea respetuoso, que te esté ayudando con esas imperfecciones y eso es clave. Por ejemplo, maquillajes hay un montón, pero puedes, por ejemplo, probar el de Aven. Pero bueno, al final tenemos que tratarlo. ¿Y cómo queremos tratarlo? Con serum, con serum despigmentante. Por ejemplo, el serum pigment clar del arroz fosé es un buen aliado para tratar las manchas. Por eso siempre, mira, por ejemplo, de día vamos a usar nuestra limpieza y después vamos a poder usar un serum despigmentante si este serum es compatible con que nos dé el sol. Si no, vamos a usar directamente la protección solar, que podemos usar la combinada en la que estamos tratando las manchas y protegiéndonos del sol. Luego, por la noche, limpieza y serum de tratamiento. Esto ya sabéis que es súper amplio, pero la rutina tenemos que personalizarla porque no todos los tipos de manchas son iguales, todos los tipos de piel son iguales. Por eso, todas las dudas que tengan me lo dejas por aquí en comentarios o por también en Instagram en mensaje privado y os hacemos una rutina. Ya sabéis que todo lo que necesitéis nos podéis preguntar. Muchísimas gracias por quedarnos hasta el final del vídeo, manita hacia arriba si te ha gustado y nos vemos el próximo día. ¡Chao!